En serio Que estas que? Estoy tranquilo En paz Ay Dios de la vida y como estas Tengo sueño Mira que bonito los árboles Papá, tu en que andas? En que andas? No me Estas recordando eso? Si, si, pensaba que estoy en choque En choque? Como te sentiste cuando escalaste ese árbol de ahí? Yo me siento bien Mi pare, es un ambiente muy agradable y natural Me gustaría que tu filmaras los árboles Espérate, primero te voy a hacer un acercamiento Ay Dios de la vida No, yo no No, yo no Esos dos animales que nos robaron la comida A lo lejos Son muy dramáticos Compartiste con los animales Me robaron todo Ay Dios de la vida Espero ver vivos esos animales la próxima vez Que se grabe la que estas grabando No Un acercamiento mas que eres que no 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 No